Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver cómo agarrar un instrumento usado y hacerle todos los tratamientos posibles para dejarlo como nuevo. O lo más cercano a nuevo posible. Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta al comprar un instrumento usado es que no tengan ningún daño mayor. Que no tengan que hacerle un cambio de puente, por ejemplo, cambio de clavijas o algo así. Si tienen algún detallecito en la pintura y eso, bueno, si no les molesta, bueno, por algo están comprando un instrumento usado. Yo me considero ya un experto en lo que es compra de instrumentos usados. Porque soy pobre. No, mentira. Nada, traten de que no esté demasiado cagado a palos porque si no, lo que se termina ahorrando en el instrumento usado lo van a tener que gastar en arreglos. Así que bueno, tenemos esta guitarra electroacústica. Es una Cort AD810. Y vamos a ver qué cositas le podemos hacer para dejarla lo más parecida a nueva posible. Primero, vamos a necesitar un set de cuerdas nuevo, una manivela para cambiar la cuerda, conocida como string winder, un alicate, un cúter o elemento con filo, un aceitito de limón, este es marca Cromo, Cromo, siempre me equivoco, Cromos, y un trapito, una franela, algo que no desprenda demasiada pelusa. Bueno, lo primero que noté en esta guitarra es que las cuerdas estaban gastadas, viejas. No sé si es del desuso, de la humedad o qué, pero bueno, no las vamos a cortar las cuerdas como hice en el último video que me recaaron a pedos. Casi me crucifica la comunidad guitarrística de Facebook y de YouTube. Así que bueno, no corten las cuerdas porque si no los van a cagar a tiros. Le aflojamos todas las cuerditas. Ya prendí, hijos de mil puta. ¿Están contentos ahora? Bueno, le vamos sacando todas las cuerdas. La guitarra. Ya una vez que está floja, la cuerda lo pueden cortar, no hay problema. El tema es no sacarle la tensión a la cuerda de golpe porque si no se puede llegar a descalibrar. Bueno, ya le saqué todas las cuerdas. Tenía unos nudos de verga hechos acá que me costó un huevo, pero listo. Bueno, ahora en este caso, como es una guitarra electroacústica, le tenemos que sacar estos poronguitos de acá. Lo voy a hacer con una pinza. Una señora arañita acá nos vino a acompañar. Eso fue. La invité a que se vaya. Gente, si yo puedo hacer esto, que soy un hijo de puta con las manos, ¿eh? No te puedo clavar un clavo. Uy, la puta, ¿ves? No te puedo clavar un clavo derecho. Yo puedo hacer esto, ustedes también, ¿eh? Así que no os preocupéis. Bueno, sacamos las cuerdas viejas de mierda, estas que tiene. No sé si son cuerdas de mierda, pero sí que son viejas. Las pueden hacer un rollito y usarlas después para, ahora que viene la Navidad, para adornar el arbolito de Navidad, ¿eh? Ya tenés, mirá, temática de guitarrista para el árbol de Navidad. Millón de dólares te lo cobro. Bueno, nada, lo que van a ver es que la guitarra tiene tierra por todos lados. Para eso, el pincel que tenía acá, donde poronga está, la concha de mi hermana. Yo tenía un pincel acá. Ah, lo dejé allá. Bueno, también lo pueden hacer con el trapito, ¿no? Ahora que no tiene las cuerdas. Pero hay algunos lugares que son medio complicados de agarrar. Bueno, le pasamos este pincelito o el trapito, como quieran. Así le sacamos toda la tierra. Si quieren pasarle algún producto para limpiarla, puede ser Blem a la madera, pero pásenle poquito, no sean hijos de mi puta. Ahí va. El pincel lo vamos a usar para las partes más chiquitas, como acá en el clavijero y eso, que después les va a dar una paja limpiar esto. Bueno, lo que se puede llegar a encontrar también, debido al uso, es que acá en el mástil hay como rastros de grasa, de sudor, así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasarle la lengua, ¿no? Lo que vamos a hacer es, con una hoja de cúter, bien al ras, tiene que ser esto, sin rayar la madera, en donde encuentren que haya este tipo de grasita, de cositas, pum, le pasan un poquito, sin marcar la madera, ¿no? Para esto está bueno usar la hoja sola, sin el mástil. Ahí. Tienen que sentir que no están dañando la madera. Tengan cuidado cuando hacen esto. Este es el tipo de cosas que por ahí uno no se anima a hacer, entonces, por eso la lleva un luthier, ¿no? Bueno, le voy a pasar el cepillito por la madera, ¿sí? Van a ver que es un montón el polvito este. Cuando ya vean que está más o menos bien, ahí es cuando entra en juego el aceite de limón. Traten de echarle poquito. Le voy a tirar dos, tres, cinco, seis gotitas máximo. Y con el trapito le pasan a todo el mástil el aceite. Nada, tiene un olor impresionante. La gente de Cromo le pone un olor a las cosas que me vuelvo loco, boludo. Pero me vuelvo loco acá nomás, ¿eh? Yo no lo puedo creer. También le pueden pasar un poquito de aceitito de limón al coso, al cuerpo de la guitarra. Está mega murosa, ¿eh? Bueno, y ahí más o menos, más o menos, Willy, está. Estamos. ¡Wow! Vamos a ponerle las cuerdas. Yo en este caso compré cuerdas Patagonia. Son de magma. No sé si es segunda marca o qué, pero bueno, no importa. Y vamos a poner las cuerdas. ¿Sí? Las cuerdas en electroacústica son una gilada de poner. La mandan acá en el huequito, agarran una cabecita y se tienen que quedar lo más adentro que puedan. Te meten la cabeza y tienen que trabar. Bueno, esto lo pueden hacer con todas. Un quilombo acá. Bueno, listo. Ya le cambiamos las cuerdas. Todos los papeles. Tiramos la mierda. Digo, lo reciclamos. Bueno, vamos a ver cómo pasar la cuerda. Tenemos la sexta, ¿no? ¿Te fijás para qué lado la afinás? Que es para allá, para la punta. Lo pasás por la cabecita. Tuqui. Estirás lo más que puedas de acá atrás. Y lo vas a cortar más o menos hasta que llegue a la otra cabeza. ¿No? Como para tener el changüí ese. Tuqui, lo cortaste. Lo mandás. Que pase un poquito. Y con esta verga le das rosca. Y tenés que tratar de que quede acá en la cabeza, en la cejilla, ¿no? Y vas a ver cómo solita se va enroscando. Se va tensando. Y queda... ¡Jos! Bueno, este proceso lo hacemos con todas. Lo mismo. Lo pasás. Cortás más o menos por donde está la cabeza del coso. Pasás ahí. Y le das con la manivela. Bueno, repetimos el proceso con todas las otras. Bueno, listo. Ya le cambiamos las cuerdas. La limpiamos. Le pasamos el aceite de limón. Lo único que quedaría, que se me ocurre, es ajustarle la acción. Que, bueno, en el caso de la guitarra acústica lo vamos a hacer desde el huequito que tiene acá abajo del mástil. Con una llave Allen, que yo ahora me voy a poner con eso. No lo quiero cubrir en este video, lo voy a hacer más adelante. Bueno, así que nada. Espero que les haya gustado este tip para sobrevivir como músico en la matriz. Y nos vemos la próxima. Bueno, suscríbanse al canal, comenten, denle like y sean muy felices. Chao.